En el grupo parece haber un animal selectivo, pero hay que acabar de asegurarse. Un animal selectivo es aquel que tiene algún tipo de defecto genético en la cuerna, como por ejemplo cuernas demasiado juntas entre sí o muy delgadas o cortas, no coincidiendo la talla de las defensas con la edad del animal. En ningún caso se confundirá una malformación genética con una rotura causada por ejemplo por una caída o una pelea. La imposibilidad de un acercamiento hace que Paco tome allí mismo una buena posición de tiro. Suerte Paco. Paco, no hay más que nadie va a echar la cabeza ahora. ¿Se venía para arriba? Sí. ¿Lo veis? ¡Suscríbetete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.